Bienvenidos al canal donde te informamos lo último en noticias de Estados Unidos del Mundo. Hola América. Les damos la bienvenida a esta noticia que tiene en alerta al Pentágono, ya que los planes de energía verde de la administración Biden podrían representar un riesgo para la seguridad nacional. La razón detrás de esta advertencia es que los objetivos de desarrollo de energía eólica marina, que son una parte integral de la agresiva agenda climática del presidente, podrían obstaculizar significativamente las operaciones militares navales. Amigos, según los informes, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han elaborado un informe conjunto que identifica zonas militares sensibles frente a la costa del Atlántico Medio, que podrían verse afectadas por la instalación de turbinas eólicas. El informe destaca que existen complicados problemas de compatibilidad, especialmente en áreas de entrenamiento de la Armada y la Fuerza Aérea. La Oficina de Gestión de Energía Oceánica del Departamento del Interior ha propuesto cuatro áreas de arrendamiento de energía eólica marina que se caracterizan como altamente problemáticas, mientras que otras dos se identifican como que requieren más estudio. Los mapas distribuidos muestran una gran cantidad de agres bloqueados en aguas federales cerca de Carolina del Norte, Virginia, Maryland y Delaware. La portavoz del Pentágono, Kelly Flynn, asegura que el Departamento de Defensa está comprometido a facilitar el desarrollo mientras protege la seguridad nacional, pero que es necesario identificar las mejores ubicaciones para el desarrollo de energía eólica. Según ella, la discusión incluye los impactos ambientales, el transporte marítimo, la pesca, la cuenca visual y la preparación militar e incluye estrategias de mitigación para superar los impactos. Patriotas, es importante destacar que esta no es la primera vez que el Pentágono advierte sobre este problema. En 2019, ya había señalado que gran parte del área de planificación de arrendamiento de energía eólica del Atlántico Norte era una zona de exclusión. Y un mapa del Departamento de Defensa obtenido por Fox News de Llego que se publicó en 2018 identificó casi toda la costa este como altamente problemática para el arrendamiento. Ahora bien, para algunas partes interesadas, la falta de acción y de soluciones procesables es preocupante. El enlace de pesca de la compañía pesquera Seafrice, Magen Lab, se pregunta cómo Boeing puede seguir alquilando estas áreas a pesar de la advertencia de la marina de que son un problema para las misiones del Departamento de Defensa. En conclusión, amigos, la advertencia del Pentágono sobre los planes de energía verde de la administración Biden debe ser tomada en cuenta por todas las partes interesadas. La protección de la seguridad nacional y las operaciones militares navales son una prioridad, pero también lo es la transición hacia una energía más limpia y sostenible. Es fundamental encontrar soluciones y ubicaciones adecuadas que permitan el desarrollo de la energía eólica marina sin obstaculizar la seguridad nacional. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos del mundo.